Hoy le madrugamos al día, son las 4 de la mañana y vamos rumbo a San Agustín en el Huila, la capital arqueológica de Colombia. Ya estamos en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Y vamos a hacer escala en Bogotá. Con su eterna regla de salir por el oriente, aparece el sol y con él vamos dejando el Valle del Cauca. Una vez que el avión coge altura, una alfombra de nube nos acompaña. A medida que se van dispersando, a lo lejos divisamos el Nevado del Ruiz, el más septentrional de la cordillera central. Y ya estamos en el aeropuerto El Dorado. Nuestro próximo destino, Pitalito Huila. Rumbo a Pitalito hace su aparición la estrella del macizo colombiano, el volcán nevado del Tolima. Su cima se funde con las nubes. Más adelante el cielo se despeja y nos deja ver el río Magdalena que nace en el páramo de las papas. Y llegamos al fin a Pitalito. Y ahora sí a San Agustín. Pero esta vez por carretera. ¿Es como se dice por carretera? No. ¿Por avión otra vez? Más chévere, más rápido. No, mire, allá te está esperando, no, está esperando el bus, vea. No. Vámonos. Miguel Garcés, conocido como el sensei del turismo de San Agustín, será nuestro guía de aquí en adelante. Ok, entonces, vamos. Aquí comienza San Agustín, donde siembran semillas buenas en tierras fértiles. Y llegamos a San Agustín. La capital arqueológica de Colombia. Y al fondo, el río Magdalena. Nuestra primera parada es en el Triunfo, donde todos los cultivos son orgánicos. Una tierra bendecida porque la atraviesa el río Magdalena. Donde su ladera las hemos utilizado solo para arborizar. Allá no tenemos cultivos, sino muchos árboles con el fin de proteger el cauce, con el fin de que cada día sea más verde. Una réplica de la Virgen de los Pobres cuida desde lo más alto esta finca que pertenece a la familia Daza Mendieta desde hace 60 años. Una familia que ama la naturaleza, que se preocupa porque todas las personas que vienen acá se lleven algo en su mente de protección por la naturaleza, de amarla, de no arrojarle basura. Por eso, desde que iniciamos este proyecto, la hemos transformado en orgánica. Todos nuestros productos son libres de agroquímicos. Y para cultivar sin agroquímicos, esta finca de 14 hectáreas cuenta con una biofábrica donde elaboran el bocachi, abono orgánico que se obtiene de la descomposición de residuos vegetales y animales. El bocachi consta de nueve ingredientes, que son la cascarilla de arroz, el estiércol, usamos carbón, melaza, levadura, harinas de roca, agua, salvado de arroz. Hacemos una mezcla de todos los ingredientes y hacemos un fermentado. ¿Cómo inicia todo? Con las camas de los animales. Las camas son secas. Hacemos una cama con la cascarilla. El animal viene, deposita aquí el estiércol, la orina, se le arregrega harinas de rocas y se mezcla, digamos, se está mezclando todos los días, durante 15 días. Pasado este tiempo, viene la fermentación. En esa fermentación tenemos que estar controlando lo que es la temperatura. Es muy importante el control de la temperatura. Por eso, estamos todos los días volteándolo y oxigenándolo para que, digamos, no se nos vaya a subir mucho la temperatura y se nos muera la microbiología, que es lo más importante de nuestro abono. A la semana producen alrededor de 2.000 kilos de abono bocachi, que aumenta la cantidad de microorganismos en el suelo, así como mejora sus características físicas y suple a las plantas con nutrientes. Por eso esta finca se llama El Triunfo, porque es un triunfo que piensa en la agricultura de una forma diferente. San Agustín es un lugar mágico atravesado por el imponente río Magdalena. Les mostraremos otros lugares de interés turístico. ¡Suscríbete al canal!